Música Carlos, amante de los Hot Rods, nos presenta su chévere Lepticat Viking año 59 customizada Para los entendidos, denominada la figurita difícil Esto es una Chevrolet Viking modelo 59 Es la camioneta que uso todos los días, me muevo en esta, me movilizo en esta Siempre me gustó, fue la figurita difícil, un vehículo difícil de conseguir Este modelo, doble faro adelante Es un modelo que hay muy pocas, vinieron en una época para las petroleras Y la usaban mucho en el sur y después empezaron a copiar en fibra de vidrio Y había algunas que se armaban en la planta de barracas Y realmente es una camioneta que no hay muchas, muchas Aparte es la más linda, a mí me encanta la trompa Hasta que encontré una que estaba medianamente potable Y la empecé a reflotar, y la empecé a reflotar, y la empecé a reflotar Y bueno, tiene conmigo 9 años, así que imagínate La uso todos los días, a pesar de que a muchos no les gusta Pero para mí, es mi vehículo Música A mí me interesó tenerla lo más original posible de la parte estética de afuera Lo difícil es conseguir acá en Argentina Un espejo original no hay Un paragolpes, un aro de óptica Pero hoy, gracias a internet se consiguen el trabajo Entonces, se puede traer de afuera Estos son traídos de allá, del norte, de Estados Unidos Los compré y los traje Cada uno tiene una forma con una curva especial Para poder ver para atrás, si no, no podés ver Como tiene parabrisas curvo, si no te tapa el parante Y son los originales Le podés ver cualquier otro espejo y no ve para atrás Tiene rodado 15 Tiene un chasis que es silverado, freno a discos Tiene una caja angosta con madera de cedro atrás Y una barra anti-vuelco que adapté para darle forma Pues cromada y queda linda y nada más Estaba toda pintada opaco Y un día me cansé de lo opaco Y dije, como estaba armando el rat Dije, bueno, esta la voy a pintar negra Ya que tiene base negra, queda negra Y la pinté negra y quedó negra Negro taxi, quedó bárbara El motor está estándar por completo Salvo que tiene, bueno, una tapa de 12 bocas Que era una tapa que se utilizaba para correr Todo múltiple y acero inoxidable Un carburador 40-40 Esta caja de cuarta Esta tiene dirección Tiene un diferencial de F100 duty, la pesada Y anda en perfectas condiciones Es un vehículo antiguo con una mecánica totalmente nueva El interior tiene un par de butacas de cuero Eléctrica Y un aire acondicionado de Falcon De la época Y el tablero totalmente original Funciona todo Y un estéreo, no, no tiene nada más Tiene en cuenta vuelta autométer Que bueno, uno le pone porque Es más fiable para viajar y nada más Es mi vehículo de todos los días Yo voy a todos lados con ella La paro en todos los estacionamientos posibles No la dejo en la calle nunca A veces voy a algunas reuniones Si voy con uno no puedo ir con otros Entonces a veces me lo llevo a mi yerno A veces hago algún intercambio con algún amigo Que lleva una camioneta O lleva una Coupé O llevo a algún otro Y voy con uno o con dos vehículos Y lo muero Y lo llevo a mi yerno explain Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Polarizados, detailing, mecánica general, diagnóstico computarizado, restauración de motos ATV y motocross. También una amplia gama de indumentaria. Todos nuestros servicios podés encontrarlos en las redes sociales en Instagram como Garcete Design, Facebook Garcete Improving Cards o visitar nuestro taller en calle Don Bosco 837 Bernal Quilmes, Buenos Aires. Y de a poquito llegó el momento de despedirnos. Soy Romina Cabrera y recuerden que nos pueden seguir las 24 horas por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como ProDiesel. Agradecemos este hermoso lugar a Oeste Custom Garage por las instalaciones para el programa de hoy. Y a vos te veo dentro de 7 días en ProDieselit por la pantalla de Garage TV. Chau. 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 Chau.